Es que sin dudas es así, la violencia no va a llevar por el buen camino. Hay que buscar la forma de conciliar en el tránsito que es una deuda pendiente que tiene todavía la sociedad argentina. La violencia está enquistada y no solamente en las calles, también en todos los barrios de Bahía Blanca se producen incidentes de distinta naturaleza. Desde hace tiempo hay preocupación, por ejemplo, en las salas médicas, en donde suelen ocurrir incidentes protagonizados por jóvenes o no tan jóvenes de distintos barrios que llegan, agreden, tratan mal a los profesionales médicos que se desempeñan allí. Ayer se produjo un grave incidente en la sala médica del barrio Villa Floresta, en donde un grupo de jóvenes intentó agredir a los profesionales. Hubo tensión, los vecinos están preocupados. Esta mañana se realizó una reunión en el Palacio Municipal tratando de buscar una solución a esta problemática. Por el día de hoy la sala médica estuvo cerrada y la reunión se realizó en la municipalidad de la cual participaron también referentes policiales. Hacían mención a una familia en particular del sector que tiene en vilo a parte de los vecinos con actitudes violentas. Acá en la municipalidad también hacían mención los propios profesionales que esta familia cuenta en casi la totalidad de sus integrantes con problemas de salud psiquiátrica. Así que se está tratando de abordar en forma interdisciplinaria distintos sectores para tratar de brindar, en el caso de la policía, la mayor seguridad posible desde el aspecto situacional. Y los otros actores sociales y lo que tiene que ver con la salud mental van a hacer lo propio dando una intervención a la justicia, en este caso en particular al juzgado de familia que es quien debe intervenir. ¿Hubo alguna agresión a algún profesional, a alguna médica de la sala, de la unidad sanitaria? Porque esta cerrada la sala, ¿lo decían que quisieron ir a pegarle a alguien? ¿Qué le dijeron? Sí, si bien concretamente no se llegó a la agresión física hacia los empleados municipales en el lugar, si esas eran las claras intenciones que tenían estos integrantes de esta familia, viene a colación de una intervención que hicieron desde el área de minoridad con un menor en riesgo en el interior de esa familia. Así que bueno, hubo sí algunos daños materiales en la sala, que ya han sido reparados incluso por el personal también de acá de la municipalidad. Así que bueno, a partir de esta reunión y una próxima reunión que nos hemos comprometido a llevar adelante, vamos a tratar de ir brindándole seguridad a las personas que tienen que trabajar en el lugar, a los concurrentes, pero por sobre todas las cosas brindarle desde el aspecto de la salud psiquiátrica a esta familia en particular que debe ser desde ese punto, entiendo yo, abordado en primera persona.